Música Bienvenidos a Crónica Municipal de Lerma, mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de la biblioteca de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, doctor Mario Molina. Les vamos a mostrar unas imágenes sobre algún cartel pintado en gis sobre el tema del medio ambiente. Música 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 Música